¿Qué robos papis? ¿Cómo están? Este es Kiven y esto es más que nada para invitarlos al stream que voy a hacer el día de hoy que va a ser en un ratito ya nada más va a ser a las 8 de la noche hora México Central los otros horarios no sé cuáles son no sé, pero el punto es que voy a hacer un stream y el juego que ganó esta vez porque hice un straw poll que va a aparecer acá, debe de aparecer el straw poll que hice y... o sea el straw poll que... pfff, no hice nada más, bueno el punto es que el juego que ganó pues es Minecraft ok, entonces vamos a jugar Minecraft el día de hoy en el stream así que todas las personas que quieran jugar son bienvenidas de unirse y hay un tercer, hay una tercera cosa interesante dentro de esta plática que les estoy haciendo de esta invitación y es que si llegamos a los 100, a la... a la verga a la verga, si llegamos a los 100 viewers en vivo va a haber un sorteo para un juego ¿de acuerdo? el juego va a ser para PC y hay algo muy importante, les puedo dar una pista, el juego tiene una letra U en el nombre, ok U, de uva ok, pero bueno entonces si quieren entrar ya saben sean bienvenidos está abajo en el link en la descripción para que puedan pasar al stream voy a estar cotorriendo voy a estar jugando si sacan cosas muy interesantes les puedo sacar de... del stream y las paso a YouTube para luego... para que luego las puedan ver pero bueno, mientras tanto espero que se pasen por el stream y eso es Jibben un... bye a ver... a ver... a ver... b